El máximo precio de los objetos de este mercadillo es 30 euros que cuestan estos zapatos de diseño. Todos los objetos han sido donados por particulares o por comercios. Con lo que obtengan, los padres de Lorenzo esperan comprar una silla nueva para el niño. Primero tenemos que conseguir el asiento nuevo, porque en esta silla es imposible de acoplarlo. También estamos en la lucha con ayudas que nos vienen por otro sitio de la silla nueva para Lorenzo. Pero hay que decir también que los bomberos de Madrid están intentando ayudarnos a conseguir lo que nos falta para la silla. Es un apoyo para Lorenzo y venimos más para comprar cosas y verle también a él. Soy artista y yo hago cosas de cerámica y me parece que hay precios razonables. Lorenzo tiene parálisis cerebral y sus padres necesitan mucho dinero para su alimentación, que es especial, y también para sus terapias. Además de este mercadillo, recogen tapones durante todo el año, que luego venden al peso. Una tonelada de tapones no llega a 200 euros. Es decir, que para un camión de los que cargamos siempre llevan de 3.000 a 4.000 kilos. Es decir, 3 o 4 toneladas. Y son 600 o 700 euros, no es más dinero. Y eso son como dos meses de terapia de Lorenzo. Hace dos años, la familia de Lorenzo sacó 1.500 euros de otro mercadillo navideño, con los que sufragaron unas ortopedias especiales que tuvo que usar después de una operación. Gracias. 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 Gracias.